Vamos a vender este corridito nuevo estreno calientito con el pan Se llama la captura del chapo Será mentira, será verdad, pero vamos a darle Dice así 6.40 de la mañana Todo se veía tranquilo La marina mexicana Y día de Estados Unidos Llegaron como los gatos Pues no hicieron ningún ruido Trescientos los elementos Que al miramar ingresaron Las trocas de la marina En el marejón parquearon Y cuando dieron la orden A su captura arribaron A las siete muchos medios La noticia publicaron Que habían aprendido un hombre Y sin hacer ni un disparo Que se trataba del chapo Por todo el mundo buscado La noticia corrió pronto El mundo está sorprendido Que un hombre tan poderoso Lo prenderán tan tranquilo Otra vez traiga la yuca Otra vez traiga la yuca Pues el hombre tiene estilo Caminaba muy sereno Como si no le importara Con una mirada fuerte Hacia la prensa volteaba Como diciendo nos vemos Sinaloa y mis lindas playas Quien sabe que les espera Al arresto de Loera Algo bueno no lo creo No arrestaron a cualquiera Ojalá que me equivoque Si es que no tiembla La tierra Ay quedó viejón Búsquelo por ahí